El racismo, recordar la misoginia, recordar la homofobia, recordar todas estas tristes frases porque son testimonio de un periodismo que no queremos más, son testimonio de ese periodismo que celebramos empieza a acabarse en nuestro país, son testimonio de aquello que más nos repugna de los medios de comunicación y que esperamos sea desterrado definitivamente. Sin embargo, que tengamos un homofóbico menos en los medios no significa que haya menos homofobia o que esta no se reproduzca cotidianamente. Les cuento, el viernes estaba tomando unas copas con unos amigos y empezamos a hacer zapping para ver qué había antes de salir a la disco y mientras pasábamos entre uno y otro y otro canal como a las once y pico de la noche, nos encontramos con un personaje que desborda los límites, los muy pocos límites en realidad, que la caricaturización de las personas homosexuales había ido generando en la televisión peruana durante los últimos 30 años. Tengo el desagrado de presentarles a Chismosa Mariposa. Salud a toda la gente del barrio, diríjense unas palabras. ¿Qué tal? ¡Ya! ¡Ya! Por esa cara creo que te vas a estar virgen siempre, yo mucho tiempo también yo estuve virgen, pero bueno, te vamos ya a poner tu peluquita, rodillate por favor. Te nombramos Chismosa Mariposa Goku, la odia que no se le nota la cosa. Dija tu público por favor. Hola chicas, ¿cómo están? Oye cosita me llaman a mi celular, 997-9380. ¡Chau! 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 que ha tenido en las últimas semanas. Recuerdan que la semana pasada llamamos la atención sobre el discurso homofóbico de combate que pretendía justificar un beso o un aparente beso entre dos hombres. La construcción de Chismosa Mariposa resume muy bien la construcción que los medios de comunicación peruanos han generado en los últimos 30 años, que es el personaje de la loquita. Un homosexual, una persona gay o travesti o casi travesti, que se constituye en el ejemplo de mal gusto, que se constituye en la representación de lo que los medios consideran lo más asqueroso, lo más terrible del ser gay. El personaje de la loquita suele tener una lengua viperina dispuesta al raje, dispuesta a la confrontación, dispuesta a la burla. Sin embargo, es un personaje que, como hemos visto también, se constituye en el blanco de las burlas, de la risa, se constituye en el blanco de los ataques de todos los personajes construidos alrededor. Ese fenómeno de feminización, de ridiculización y finalmente de animalización que construyen los medios de comunicación alrededor de la representación de gays, de travestis y de lesbianas, únicamente aporta a la violencia, únicamente aporta a la homofobia, únicamente aporta a las largas estadísticas de violencia y de crímenes de odio que hemos estado reportando durante las últimas semanas desde este programa. Es importante notar, por ejemplo, cómo este supuesto proceso de reivindicación, muy entre comillas, de la salida del closet termina cerrado por la aparición del depravado, del machito de barrio arrecho que se levanta a la loca disforzada para orientarla sexualmente y cómo además desde los medios de comunicación se construye esta idea de que todas las personas gays o travestis estamos constantemente a la espera de un hombre que nos domine, que nos domice porque finalmente somos objetos sexuales y si no somos objetos sexuales somos animales, como también se nos llama en este sketch, se nos llama de chivos, roquetes, mariposas, cabros, patos, nunca gays, nunca homosexuales, nunca travestis. Esperamos que Global Televisión, parte de Andina, de Radio Difusión, el grupo ATV, cese la aparición de este personaje que pide disculpas públicas a la comunidad de lesbianas, travestis, gays y disexuales. Desde el movimiento homosexual de Lima estamos empezando a revisar los cientos de grabaciones de sketch de este personaje que están en las redes sociales y si no hay disculpas públicas en las próximas horas, este, señoras y señores, será el próximo caso que llevaremos a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y a los tribunales peruanos porque estamos hartas y hartos de la homofobia, no pensamos seguir consintiéndola. Y además representaciones de este tipo a que abonan a violencia cotidiana, por ejemplo, a que nuestro congreso aún siga metiendo en la congeladora el proyecto de ley de crímenes de odio que depende única y exclusivamente de la decisión del congresista Alberto Bengolea, del PPC, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Alberto Bengolea sigue sin programar el debate de este proyecto de ley presentado en diciembre, que lo que pretende es agravar las penas cuando maten a una persona por ser gay o por ser afrodescendiente, por ser evangélico, por ser cristiano, por ser comunista, etcétera, 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 por ser de la U, de la alianza, qué sé yo. No sabemos cuántas muertes más está esperando el congresista Bengolea. La semana pasada, recuerdan, lo llamamos en vivo, no contestó nuestra llamada, hoy todo el día lo hemos seguido llamando para invitarlo al programa, no nos contesta el teléfono, nos sorprende que no nos conteste, pero más nos sorprende que el congresista Bengolea no haya hecho caso a esta carta del 2 de abril de este año, que ha sido firmada por congresistas de muy diversas bancadas, como Luciana León, Carlos Bruss, Leila Chiguán, Cecilia Tahit, Mauricio Mulder, Luisa María Cuculiza y Marisol Perestello, que hasta donde sabemos es la congresista del PPC que tiene más llegada a Alberto Bengolea. Esa carta, ¿qué es lo que hace? Solicita que él, que Bengolea, como presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, priorice ese proyecto de ley, que lo agende en su comisión y que sea debatido para que luego pase el pleno. ¿Por qué? Porque estamos hartos de que nos sigan matando y que los asesinos queden impunes. ¿Cuántas muertes más esperará el congresista Bengolea? No tengo la menor idea. Sin embargo, mientras él encarpeta ese proyecto de ley, mientras mete a la congeladora esta iniciativa, la homofobia sigue reinando en la ciudad. La semana pasada Marcos Rodríguez, un amigo de esta casa, fue atacado por un grupo de homofóbicos, pidió auxilio al serenazgo de la municipalidad de Miraflores, sin embargo, éste se negó a auxiliarlo. Más detalles de lo que le pasó a Marcos y una conversación con él, vamos a tener en el siguiente bloque. Regresamos luego de la pausa, acá en Conducta Impropia por la Mula Televisión. ¡Gracias! 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 Este y todos los lunes, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas, con David Rivera. Y a las 10, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres, con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV. Este y todos los martes, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, El Mundo de las Tablas, sala llena con Eduardo Adrián César. A las 8, Internet en la actualidad. En Código Abierto, con Jorge Bocio y Rolando Toledo. A las 9, Conjuntura y Sociedad. En Cuéntame Oca, con Fernando Viva. Y a las 10, la lucha por la diversidad sexual. Conducta impropia con Gio Infante. Y solo por Mula TV. La desidia del congresista Alberto Bengolea, que sigue metiendo en la congeladora la propuesta de ley 609-2011 para sancionar los crímenes de odio y la violencia motivada en la homofobia, pero también en el racismo, en la misoginia, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier sentimiento de discriminación, sigue cobrando víctimas. La semana pasada, Marcos Rodríguez, un periodista públicamente gay, fue perseguido por una turba en Miraflores. Sin embargo, el serenazgo de ese distrito, se negó a auxiliarlo. Se negó a auxiliarlo, a pesar que Miraflores es uno de los pocos distritos de Lima Metropolitana que tiene una ordenanza contra la discriminación que incluye explícitamente a lesbianas, travestis, gays y bisexuales. Estamos en la línea telefónica con Marcos. Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches. Querido, ¿qué fue lo que sucedió la madrugada del miércoles pasado en Miraflores? Bueno, te cuento. Yo los miércoles he jurado un concurso en el ayuntamiento, ¿ya? En el concurso de grass, estaba con algunas grass. La discoteca más o menos cerrada, estoy hablando de las tres de la mañana. A esa hora salimos hacia Ché. Yo vivo en Miraflores, que fue lo que más me indignó de todo lo que pasó. Y caminamos hasta, digamos, todo Berlin y Ché en dirección a la avenida Narcópolis. Mis amigos iban a tomar su carro. Yo me dirigí en Porta. Porta, volteo a la derecha para irme hacia, en dirección hacia el Arcomar, digamos. Y ahí yo me puse con tres patas, tres chicos que comienzan a molestarme. Primero me dicen las típicas cosas que los gays conocen, ya, escuchan en la calle de gente que no, digamos, me hicieron de alguna manera que me puse a mi psicología, que se puso respeto a los gays. Y después, se le comenzaron a seguir en el tono, les damos en la iglesia y todo eso. Me reconocieron desde la dirección de televisión y comenzaron a molestarme con mi nombre. Y en un momento ya como la cae está en silencio, yo escuché cuando me hicieron a joder, me hicieron a joder este cabro. Y llamaron a otras personas que venían hasta allá en la misma cuadra. Alguien que me habían casi 12 personas, no me quedó en otra que darme la vuelta, regresar a la avenida donde estaban mis amigos, corriendo, sin silencio a todos los mundos que corra. Les quisimos correr hacia el arco, le dijimos que esa metro, estaba entre metro de... yo la vi las 24 horas. El metro estaba cerrado, pero después en la puerta de metro de enajo. Entonces, pedimos el día de ese enajo, se quedó parado, le dijimos, aparte que son homofóbicos que nos estaban percibiendo, literalmente, homofóbicos nos percibieron. Entonces, nos hizo caso, nos dijo, sí, 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 está bien. Y nada más, tuvimos que llegar al arco, y ya no estaban detrás de nosotros, lo que habían hecho era tomar la avenida, eh, 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 pasejar encima, dar la vuelta por Benavides, y darnos el encuentro en el arco. Al llegar corriendo, tuvimos que dispersarnos, yo acá en Tarata, este, eh, robaron, y bueno, pues en el corteje golpearon a otro chico más, y lamentablemente, el señor no sabe que ese disco, entonces no podía hacer la denuncia, aunque el señor no le pidió que ya lo había hecho en su Facebook. Y, eh, bueno, me cambió el señor que pasó un mal justo, yo también, yo me animé a hacer la denuncia, y la respuesta casi cómica de la municipalidad, fue que no nos ayudaron, porque en ellos habíamos ingerido alcohol, y de repente habíamos exagerado los hechos, que tal me pareció lo más descabellado del mundo, porque eso también invitaría a una chica que a, 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 que a una escoteca, que, por ejemplo, no podría hacer una denuncia porque de repente exageran los hechos, o sea, me pareció la peor respuesta que esperé de alguien que supuestamente me cuida, y que encima trabaja y gana, porque yo trabajo en este, yo vivo en este distrito. Pero, además, incluso si no fueras tu vecino de Miraflores, el serenazgo está en la obligación de auxiliar a todos los ciudadanos que están en, en peligro, como era tu caso, de tus amigos, y el de este chico que fue agredido. Ahora, eh, cuando tú te acercas a los serenos y les dices, me están persiguiendo homofóbicos, eso, eh, entre personas que somos gays, es claramente una advertencia, es como decir, oye, me están persiguiendo para sacarme el ancho, para pegarme, o para matarme. ¿Tú cómo crees que tomaron esto los serenos? Para mí la palabra homofóbico es que tiene sinónimo de asesino. De repente, este malentendimiento y la exageración de los hechos han venido de repente de parte del sereno. En estos casos, él no considera la palabra homofóbico un delito, no considera la palabra homofóbico algo tan grave, y es por eso que esa fue su reacción también ante mi denencia o ante mi pedida de ayuda. De repente, el que tiene un problema de entendimiento con las cosas, él se da cuenta de lograr el que estoy denunciando. Exacto. Ahora, eh, cuando el día viernes yo conversé con Sergio Mesa, el gerente de la municipalidad de Miralflores, que tuvo estas, eh, tuvo unas tristes declaraciones, eh, en relación a que probablemente estabas ebri, que por eso estabas exagerando los hechos y qué sé yo. Sin embargo, eh, él también dijo que los serenos te habían escoltado hasta la avenida, hasta la avenida Larco, me parece. Es, eh. Claro, si me comentaste eso, y como lo puse en mi secio, y como te digo, yo vivo exactamente a siete cuadras de la psicoteca, o sea, que como me pasaron los hechos, estaba exactamente a unas cinco o cuatro cuadras de mi casa. Y yo no me sentía seguro, no tenía que haber hecho dos cosas. Primero, los serenos me hubieran escoltado hasta su casa, me hubieran metido al paro de mi casa. Obviamente yo sabía que mi vida corría peligro. Sería un tonto de irme a mi casa en un taxi o de otra manera, o sea, yo no me escoltaron, eso es mentira. Segundo, si hubieran escoltado, como dicen ellos, entonces ¿por qué salimos corriendo? O sea, ¿por qué me van a escoltar mientras nosotros corremos? Es una tontería. Exacto. O sea, la reacción, lo que continuó, nuestra siguiente acción, la que continuó de nuestra delinco, pedido de ayuda, no tiene relación con que no escoltar el que queremos. Si no escoltaríamos, no hubiera corrido, no hubiera pasado lo que pasó al final. Ahora, en el caso, luego, cuando, bueno, en ese momento nosotros estamos intentando comunicarnos con Sergio Mesa, lamentablemente tiene el teléfono celular apagado, porque nos gustaría también conversar con él. Sin embargo, cuando le pregunté acerca de si la municipalidad tenía, no sé, algún video, quizás porque, además la municipalidad de Miraflora ha tenido en ese momento una gran campaña de seguridad ciudadana y dicen que casi, casi son gran hermano y graban todo lo que sucede en las calles. Sin embargo, curiosamente me dijeron que no tenían ningún video de estos hechos ese día, que todas sus cámaras estaban mirando hacia otro lado. ¿Tú crees que hay una intención de la municipalidad de encubrir estos estos hechos de de homofobia, de su serenazgo? Yo creo que la yo yo sí creo que hay una mala intención de la municipalidad, pero no me cubrí el hecho porque en verdad, finalmente, o sea, a Dios gracias, aunque sí me parece una denuncia grave la que estamos haciendo, yo creo que el tema es que están cubriendo a una persona que lamentablemente se toma y como, bueno, misterio es así, van a tomar que toda la gente del municipio trabaja así. Yo creo que sea cierto, pero lo que sí considero es que me parece muy extraño, siempre cuando pasan este tipo de cosas y hay una denuncia de por medio, nunca aparece en las cámaras. Como lo que sí traemos, que hubiera hecho una manera tranquila, si hubiera aparecido el video, si hubiera funcionado de otra manera, si hubiera tenido que salir a decir algo, que en verdad a mí sí me incomoda, pero sin embargo, por otro lado, creo que ha ayudado a mucha gente, porque muchos han salido, me han contado varias denuncias y aparte me han comentado que el día siguiente y este fin de semana, es un mismo tipo de chicos que aparentemente hay gente que sabe a joder a mujeres, porque es lo que hace, ha seguido haciendo esto. O sea, podríamos... por lo menos gente corriendo en la calle y deben tener grabada. O sea, me parece extrañísimo. Y finalmente, o sea, yo no tengo ninguna intención de demandar a nadie ni que le dé algún tipo de beneficio de esto. El único beneficio que quiero no solo es para mí, sino para todos los ciudadanos, es que sea justo y que sea... y que el que se denazo nos proteja a todos por igual. Es lo único que sí lo desfijo y tengo que denunciarlo para que esto sea posible, yo lo voy a hacer. Pero lo que yo quiero es que se aclare, por el bien no solo mío, sino de todos los ciudadanos, que tenemos todo el mismo derecho a ser protegidos por lo que tenemos de la misma manera. Exacto. Ahora, nos comentas algo gravísimo, que es que hay más personas denunciando que hechos de este tipo siguen sucediendo, que sucedieron al día siguiente del ataque que has denunciado y que han vuelto a suceder este fin de semana. Es más gente que trabaja conmigo, se regresa conmigo en una misma movilidad. Y me han dicho que como a las 2 de la mañana, que hay personas paradas, sentadas, en un grupo grande, en esquinas de Sheldon Largo. Así que también deben haber cámaras, ojalá que las cámaras en ese momento no hayan estado por otro lado. Entonces, como les dicen a los chicos que salen de las discotecas. O sea, encima salen a qué va a salir la gente, porque saben que de las 2 de la mañana, que nosotros sabemos que ya la gente comienza salida, ¿no? Y entonces, o sea, es que extraño todo esto, me parece muy raro. Me han mirado más mails que te lo voy a hacer saber, porque es que te estoy muy metido en esto, porque te vas en el mall. Quiero contestar, y tú lo sabes, es que yo nunca fui tan partidario de esto. Además, yo nunca he apoyado ese tipo de cosas. Sin embargo, ahora que me ha chocado directamente, puedo decir que en verdad es necesario que la gente haga algo. O sea, lamentablemente, siempre pasa, la gente por vergüenza no dice nada, pero o sea, estamos hablando de un distrito en el que la mayoría de personas pasa que se siente que no hay nada. Entonces, todo el mundo va a tomar ahí. O sea, es una realidad, no tiene nada de malo, no es un delito tomar alcohol. Entonces, ¿qué quiere decir que si algo nos pasa con nosotros, nadie va a poder denunciar porque ha debido alcohol? Claro, que es obviamente una excusa ridícula de la municipalidad. O sea, yo a mí, esto que me ocurrió, me ocurrió junto a seis personas. O sea, que lo decíamos, las consecuencias de tomar alcohol para todos por igual. O sea, los siete mentimos, los siete exageramos. O sea, me parece una tontería. Como solo yo, como solo una persona que ha leído la municipalidad de Miraflores, tengo entendido, esta semana ya debía sacar las conclusiones de su investigación y tenía que señalar públicamente qué tipo de sanciones se iban a tomar en ese caso. Y también qué tipo de medidas se iban a tomar para que eso no se repita. ¿Ellos se han comunicado contigo? No. Desde que se comunicaron con nosotros ayer, el presidente del derecho, que tiene facilidad que la comunicación y que de obra, que es límite por eso. Yo pensé, es más, agradecí en ese momento que se comunicaron contigo porque dije, todo se va a solucionar. Con la gente del canal, nos acercamos el día viernes con Luis Carlos de René a entrevistar a Sergio. Él me dijo lo que le dijo y después de eso no he recibido comunicación, no sé nada. Lo único que recibí fue saber de que la gente de Miraflores ahora me sigue por el Twitter y me invitaba a seguir la próxima en el municipio. Yo obviamente no haré porque sinceramente no quiero confiar en este municipio porque no habría ningún tipo de seguridad. Lo único que quiero pedir públicamente es que la gente me apoye, en el sentido de que si tenga algún tipo de devenencia o algún caso que le parezca también de mismo tipo, lo haga público. La gente de mi programa me va a ayudar a que eso salga adelante, lo voy a hacer con la gente con la que trabaja, Miraflores también, apoyo a una estética. Porque finalmente trabajamos ahí, vivimos ahí. Es un gesto que viene en moda por mi vida. Todo el día, yo lo tengo que hacer en carro, cuando yo toda la vida he caminado por el país de Miraflores, pero ahora tengo miedo. Y si me da miedo, porque me da más miedo saber que si algo me pasa no puedo acudir a su sereno, porque de repente no va a tomar mi denuncia en serio, o de repente no va a reaccionar de la manera que yo crea conveniente porque de repente me ha leionado cosas. Como el señor Teres que me dijo públicamente. Sí, bueno, esto es de terror, que ya no podamos sentirnos seguros ni vivir tranquilos en nuestra ciudad por el simple hecho de ser gays o lesbianas o travestis es inaceptable. Muchas gracias Marcos por la comunicación. Nosotros hemos tenido muchas diferencias a lo largo del tiempo sobre las formas de hacer activismo, sin embargo, si creemos que es muy muy importante denunciar, perder el miedo, ataques de este tipo, lo que buscan es que las personas gays, lesbianas, travestis, tengamos miedo, que nos escondamos y es importante que dejemos de tener miedo, que dejemos de escondernos porque el silencio es cómplice de la homofobia. El silencio que hemos guardado durante todo este tiempo es lo que hace que haya gente que sigue atacándonos de este modo. Es terrible que además ya se haya identificado que hay un patrón de intervención homofóbica en Miraflores, que hay personas, que hay un grupo de personas a las 2 de la mañana a la salida de la discoteca en la esquina de Shell con Larco que esperan a que las personas gays salgamos de la discoteca nos empiezan a insultar y nos empiezan a perseguir. Así que, nada, Marco, muchas gracias por la comunicación y quizás podríamos desarrollar un reportaje de modo conjunto entre Panamericana y La Mula sobre este grupo de gente que al parecer ya está identificado y que tendríamos que más bien grabarlos y ayudar a la Municipalidad de Miraflores, ya que si sus cámaras de video no funcionan y no graban estos hechos, nuestras cámaras sí lo van a grabar para denunciarlos. Exacto, muchas gracias por tu apoyo al MOL y a pesar de las diferencias que hemos tenido a lo largo del tiempo, mira, un hecho lamentablemente triste para algunos y creo que para la mayoría a estos que nos ponemos y nos hemos dado cuenta de que tenemos que dejar a un lado nuestras diferencias para poder darnos la mano, porque lamentablemente es la única manera de salir adelante, yo tengo un compromiso de la gente que confíen y que en ningún momento me ha mirado diferente, muy interesado que he hecho en mi vida privada y que me ha dado el apoyo a lo largo de mi vida, profesional y nada más, y ojalá que todo esto se resuelva pronto y ojalá que las cámaras de interactores puedan grabar nuevas cosas, porque me parece extrañísimo que cuando las necesitamos no graben nada. Sí, la verdad es de espanto y además es de espanto que la respuesta oficial que ha habido este momento de la Municipalidad de Miraflores ha sido decir que en televisión, que probablemente como Marcos había tomado una cerveza, quizás exagera la homofobia, o sea, que las personas cuando salimos de una discoteca, entonces ya no podemos denunciar un hecho de homofobia, eso es uno. Y lo otro es que el viernes yo conversé, ya no en mi rol de periodista, sino en mi rol de presidente del MOL, con el gerente de la Municipalidad de Miraflores y lo que solicitaba al MOL era que demos unas charlas para sensibilizar el serenazgo de Miraflores. Desde el MOL, por ejemplo, no estamos dispuestos a ponernos a dar charlas, consideramos que ese no es nuestro rol, que es el rol de las municipalidades, capacitar su serenazgo para que atiendan a todos los ciudadanos cuando son discriminados o cuando son violentados. Y lo que nos interesa a los activistas es que la Municipalidad invierte en prevención. Si tu tiempo lo vas a perder, pero que lamentablemente el criterio no se puede formar con charlas. El criterio nace con cada persona y lamentablemente es que uno, y si algunas personas en Miraflores no tienen un criterio, no se les vamos a formar nosotros en civilizándolo. Lamentablemente es que aquí lo creo. Sí, estamos totalmente de acuerdo. El problema de la homofobia no se soluciona dando de charlas a los serenazgos. Esperamos más bien que la Municipalidad de Miraflores, uno, despida todos sus serenazgos homofóbicos. Dos, el alcalde tiene que dar alguna respuesta en relación a las declaraciones de su gerente municipal, que son declaraciones homofóbicas, y me sorprende porque su gerente municipal ha sido presidente de Amnicida Internacional. Y lo tercero... No solo contra la gente homosexual, sino contra cualquier persona que va a Miraflores y puede tomar una bebida. Sin embargo, no va a haber una bebida, pero no va a haber una bebida, pero no va a haber una bebida alcalde para que todos juegan a estos registros de Miraflores. Exacto. Sí, no, es de espanto. Bueno, Marcos, muchas gracias. Y regresamos dentro de algunos minutos en la Mula Televisión con Janet Yaja, abogada de DEMUS, que nos va a contar todo lo que necesitamos saber sobre el fallo del caso de la jueza chilena Karen Atala en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también qué es lo que hacen estos organismos internacionales de derechos humanos para protegernos de modo real a todas las personas, en especial a lesbianas, travestis, gays y bisexuales. Con esto y más, seguimos en Conducta Impropia. ¡Gracias! A las 10, la lucha por la diversidad sexual, Conducta Impropia con Gio Infante y Solo por Mula TV. Este y todos los jueves, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, el movimiento musical underground, en el vicio con Oscar Soto. A las 8, un programa de programación. Es Web Inc. con Antonio Ognio y Germán Martínez. A las 9, una mirada alucinante de la realidad. Después de todo, con Pedro Salinas. Y a las 10, conflictos regionales bajo la lupa. En el arriero, con Javier Torres. Y solo por Mula TV. Este y todos los viernes, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, lo mejor de la salsa. Enoye lo que te conviene con Eduardo Lidia. A las 8, amenas conversaciones con los más variados invitados. Conversando con Manuel Escorza. A las 9, un repaso a la semana en Pasando Revista. Con José Alejandro Godoy. Y a las 10, nuestro programa deportivo, competencia. Con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes, a las 7 de la noche. Conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, una mirada al arte. A través de ventana cultural con Gonzalo Tello. Los martes, el mundo de las tablas. En sala llena con Eduardo Drenson. Los miércoles, el mundo culinario en provocarte. Con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y Marielena Cornejo. Los jueves, el movimiento musical underground. En el vicio, con Oscar Soto. Los viernes, lo mejor de la salsa. En Oye lo que te conviene con Eduardo Lidia. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes, a las 8 de la noche. Conducta Impropia Nos vemos en una noche. amiga de la casa, quien además conocemos hace 7 años, estamos con Janet Yaja, que es una compañera, activista feminista, abogada y directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, DEMUS. ¿Cómo estás, Janet? Buenas noches. Bien, gracias por la invitación. Nada, aquí con muchas ganas de poder conversar acerca de esta sentencia que has anunciado, porque además es un tema vinculante para nuestro país, o sea, no es un tema que aborde solamente la situación de Chile, que es una sentencia de la Corte Interamericana para los chilenos, sino que por la estructura, por nuestro diseño, nuestro marco constitucional, también es vinculante para nosotros. Bacán, porque muchas veces cuando empezamos a hablar de temas de derecho y de sentencias y escuchamos que la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, la OEA, que la OEA, empezamos a pensar en estos organismos recontra-reinvolvantes y decimos, pero, ¿qué tienen que ver con nuestras vidas? ¿De qué modo esos organismos y sus sentencias y sus escritos y sus comunicados son útiles en nuestro día a día, en nuestro cotidiano? Así que la oportunidad, la mejor oportunidad, creo, es analizar un poco el caso de la jueza chilena Karen Atala versus el Estado de Chile. Vamos a ver un video que resume un poco este caso. El Estado de Chile sacó el estigma de ser una mala madre tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ratifica que fue discriminada por los tribunales chilenos por su condición sexual. Entre varias medidas de reparación, el Estado de Chile tendrá que realizar un acto público de reconocimiento internacional por haberle quitado la tuición de sus hijas. Abogada de profesión, estudié en la Universidad de Chile, soy jueza por oficio y además soy lesbiana. De esta manera se presentó la jueza Karen Atala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La magistrada declaró ante el tribunal en el marco de la demanda interpuesta en contra del Estado de Chile por discriminación sexual. El caso se remonta al año 2004, cuando la tuición de sus tres hijas. El fallo argumentaba que lo más importante era el interés superior de las niñas, el que podía haberse afectado por la convivencia de su madre con una pareja del mismo sexo. Para la Corte Interamericana, esto constituye una violación a los derechos, a la igualdad, la no discriminación y la vida privada. El padre de las niñas, el defensor público Jaime López, criticó a la Corte Interamericana por no tomar en cuenta la opinión de una de sus hijas. En la lectura del fallo se reconoce que solo se escuchó a dos de ellas y no a una tercera. Y además lo reprochable a mi juicio es que además la Corte no solo no escucha a una de ellas, sino que presume la voluntad de esa niña no escuchada. Es la primera vez que la Corte con sede en Costa Rica condena a un país sudamericano por un caso de discriminación sexual. Existió un caso puntual, coyuntural, del año 2004, que efectivamente pudo haber transgredido temas de derechos humanos, pero no así que exista una legislación o una política en la materia. El fallo de carácter unánime condenó al Estado de Chile a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos ocurridos y que deberá contar con un representante del Poder Judicial. La verdad es que nosotros no tenemos la iniciativa, de manera que si el Poder Ejecutivo nos invita, evaluaremos la posibilidad de existir o no según las circunstancias. Pero yo no puedo darle una respuesta en este momento anticipada. La sentencia establece que el Estado deberá pagar una indemnización cercana a los 35 millones de pesos para la jueza Tala y sus hijas. Lo que el Estado chileno hizo en 2004 no tiene reparación, fracturó la vida familiar y así lo reconoce la Corte Interamericana. Karen Atala, quien actualmente se desempeña como jueza de garantía, permaneció durante toda la jornada en su despacho y no quiso comentar el fallo de la Corte Interamericana. Un fallo que según su defensa, marcó un antes y un después en materia de discriminación sexual. Un antes y un después en materia de discriminación a las personas por su orientación sexual. ¿Qué es lo que realmente abona tanto a las leyes de la región, pero en especial al Perú, la sentencia de este caso? Mira, es bien interesante identificar que de acuerdo a nuestra Constitución, cada uno de los derechos que recoge nuestra Constitución tienen que ser interpretados a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos, pero además de las sentencias que se vienen dando justamente por los órganos que de alguna manera interpretan y además vigilan el cumplimiento de esos tratados. Y en ese sentido es muy importante la sentencia de la Corte Interamericana porque es vinculante además, no solamente para el Estado de Chile, sino que en el marco hizo interpretación para nosotros también, para nosotros, nosotras. En ese sentido hay algunos puntos bien concretos. En primer lugar, es una sentencia importantísima porque señala con claridad que la Convención Americana de Derechos Humanos proscribe la discriminación por orientación sexual. Porque hasta antes de eso había discusión, si es que sí, porque como no está explícitamente señalada la Convención, había dudas, especialmente por los que están en contra de los derechos. Esa era la categoría sexo, ¿no? Como confía protegida. O sea, había una interpretación más desde el sistema universal, no del sistema interamericano, por una resolución del Comité de Derechos Humanos diciendo que la discriminación por índole sexual implicaba como una forma de discriminación por sexo, pero no había un reconocimiento tampoco a nivel del sistema interamericano de la OEA, digamos, ¿no? Porque hay dos sistemas, el sistema interamericano que tiene que ver con el que protege los tratados que están en el marco de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y el otro sistema que está en universal, que tiene que ver con las Naciones Unidas. Entonces, en el marco de la OEA no había un precedente de este nivel hasta esta sentencia y además es sumamente importante porque es una sentencia de la Corte Interamericana que ya define un nivel de jurisprudencia en el marco de la interpretación de nuestros derechos, ¿no? O sea, para el caso de quienes estudian Derecho de los Abogados, ¿esta sentencia de la Corte Interamericana es el equivalente al clásico Tottenham versus Australia de 1994, más o menos? Inclusive con mayor peso, creo yo, porque es en el marco, aquí no se puede, no hay duda de que hay una jurisprudencia, es un proceso judicial, digamos, un proceso contencioso y justo esa es la diferencia entre el paso por la Comisión y llegar a la Corte Interamericana que son los dos etapas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Digamos, uno presenta la petición ante la Comisión Interamericana, ahí hay un proceso en el marco del cual hay un nivel de investigación, puede haber un acuerdo de solución amistosa y finalmente la Comisión Interamericana resuelve un informe final que da recomendaciones, ¿no? Si es que el Estado no adopta las recomendaciones que le da la Comisión, entonces la Comisión demanda al Estado frente a la Corte, se va a juicio, a un proceso contencioso. Digamos, si el nuevo reglamento establece y además hay una participación también de las personas peticionarias que de alguna manera denunciaron el caso inicialmente, ¿no? Entonces, y ya en el marco del juicio, una Corte Interamericana, o sea, justamente la Corte Interamericana, define, evalúa, ¿no? Y da lineamientos para el caso, pero además construye estándares internacionales. En ese sentido, el primer punto es que no hay duda que se está proscrita la discriminación por orientación sexual, ¿no? Y eso también, o sea, nosotros en nuestra Constitución no se habla explícitamente de la orientación sexual, pero sin duda uno al momento de evaluar esta sentencia tiene que considerar ya, más allá del nuevo Código Procesal Constitucional, o sea, las normas vigentes que tenemos en menor rango, no hay manera que no interpretemos que se proscribe la discriminación por orientación sexual, ¿no? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, hay otro dato importantísimo que tiene que ver con la utilización que se ha hecho de lo que denominamos el interés superior del niño, justamente para justificar violaciones de los derechos humanos de la comunidad LGTBI, ¿no? Y ahí hay que reconocer... ¿Qué es el interés superior del niño? El interés superior del niño es un principio por el cual los estados tienen la obligación de, al momento de interpretar y actuar en su quehacer cotidiano, tener una protección especial a los niños y niñas, que es muy importante, o sea, y que es legítimo y está en el marco internacional también. El asunto es que muchas veces el interés superior del niño es utilizado para justificar violaciones de derechos humanos, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, lo que se decía era que era una violación a los derechos de las niñas hacerlas vivir con la madre lesbiana y con la pareja lesbiana de la madre porque ellas iban a ser discriminadas por no tener un hogar tradicional. Sí, o sea, lo que dice la Corte Suprema efectivamente es, dice, yo no le doy la tuición a la mujer... O la cautela, digamos. La tenencia, lo que llamaríamos nosotros la tenencia, ¿no? Yo no le doy la tenencia de las hijas de las tres niñas que tenían 4, 5 y 9 años y que nunca se habían separado de la mamá. No le dicen, yo no le doy la tenencia a la mamá, se la doy al papá porque la mamá es no solamente lesbiana, sino ha decidido convivir con su pareja y esa decisión implica tres cosas, decía la Corte Suprema. En primer lugar, es exponerlas a una situación de discriminación social, nadie se va a querer juntar con ellas. En segundo lugar, decía, podría afectar su desarrollo psicosexual y una confusión de roles, ¿no? Que es algo que siempre escuchamos permanentemente. En tercer lugar, señalaba de que se les estaba privando de desarrollarse en una familia normal heterosexual, ¿no? Que es de alguna manera la que es aceptada socialmente. ¿Ya? Y en cuarto lugar, y eso es, digamos, todo lo anterior es puro estereotipo y prejuicio porque no hay ninguna prueba en el proceso judicial y eso es lo que apunta también la Corte Interamericana, ¿ya? Que, pues, la señora Atala, al momento de decidir convivir con su pareja, había priorizado sus intereses, o sea, había sido egoísta respecto a los derechos de sus hijas. Por lo tanto, se decía, yo voy a protegerlas. ¿Y cómo las protejo? Las separo de la mamá, y ahí hay un problema también de los derechos de esas niñas que tenían derecho a vivir con su mamá, ¿no? Para protegerlas. Entonces, se utiliza, entre comillas, el interés superior del niño y la Corte señala con claridad, ¿no? De que en un proceso de tenencia, ya, uno lo que tiene que evaluar es el, digamos, la forma en que se conducen los padres, tanto la madre y el padre, en relación a su paternidad y maternidad. Donde no tiene que ver el tema de la orientación sexual. Lo que se tenía que haber hecho es evaluar, ¿no? Si es que la señora Talas se conducía bien como madre, ¿no? Y viceversa también. Uno cuando lee las sentencias, se da cuenta que no hay ningún tipo de análisis respecto a la paternidad del papá. No. Hay un silencio absoluto y más bien lo que hay es una serie de argumentaciones respecto a la mamá, pero no respecto a que las violentan, no, no, no. Es justamente los prejuicios que había señalado hace un momento y además donde no hay sustento. Porque además esto es vital recordarlo y tenerlo muy claro porque, por ejemplo, no sé si en el servicio legal de Demus, pero en el servicio legal del MOL suelen llegar muchos casos de mujeres bisexuales que han estado casadas, son convividos, tienen hijos, pero como deciden separarse del padre de sus hijos o de sus hijas y tener una relación lésbica, lo primero que hacen los tipos es un juicio de tenencia para quitarles a las hijas. Sí, yo ahí, digamos, la sentencia de la corte no lo menciona con claridad porque habla fundamentalmente de discriminación por orientación sexual y es ahí el apunte y el aporte que hace, pero también habría que considerar que efectivamente ya de cara a las mujeres lesbianas, ¿no es cierto?, lo que sucede es de que hay una carga social de lo que debería ser la mujer madre heterosexual monógama. Y eso pasa, digamos, lo que se le exige es, de alguna manera, conducirse con todos los estereotipos que tenemos en una sociedad conservadora que están muy vinculadas a la mujer abnegada, ¿no?, cuya sexualidad casi no existe, ¿no? Entonces, y en este caso lo que pasa es que ella no responde a ese modelo, es más, se atreve, entre comillas, a vivir con su pareja lesbiana también, ¿no?, y es sancionada por eso, ¿no?, entonces, esta es una sentencia muy importante para nosotros, han habido varios precedentes antes, vinculados fundamentalmente con el Tribunal Europeo, que es un tribunal que no nos abarca a nosotros. Digamos, es un sistema paralelo, en América tenemos la OEA, en Europa, el Tribunal Europeo. Sí, ahí han habido varios, ha habido una sentencia hace bastante tiempo contra Portugal, muy parecida a esta, ¿no?, donde se señala que justamente uno no puede, al momento de argumentar la violación de derechos, justificarse, por ejemplo, con el tema del interés superior del niño, sino que más bien tendría que fundamentar, ¿no? Claro, por ejemplo, acá la sentencia señala algo que a mí me parece claro, que es el interés superior del niño no puede ser utilizado para amparar la discriminación en contra de la madre o padre por la orientación sexual de cualquiera de ellos. Y luego, más adelante, señala, por ejemplo, que sobre el asunto de la familia normal y tradicional que señalabas, el fallo dice, ante el supuesto derecho de las niñas a vivir en una familia normal y tradicional, no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia en la Convención Americana. El concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros gastos familiares, de hecho, donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio. O sea, esto implica oficialmente reconocer la diversidad de familias. Sí, es una sentencia la que lo hace. Entonces nosotros tenemos la obligación de interpretar así también lo que significa la familia. Eso y otro punto más que creo que son puntos importantes los que está señalando uno es el tema de qué significa la familia, cuál es el derecho a la vida familiar y qué familias deben estar protegidas. Y aquí con claridad señala que efectivamente aquí se había conformado una familia entre las niñas, Karen Atala y su pareja. Y lo otro es el tema de qué significa la privacidad. Porque se suele señalar de, bueno, yo respeto el tema de la orientación sexual, pero en la medida que no hagan escándalo. Que se guarden entre cuatro paredes. Ya. Esta sentencia dice que eso no es respetar la privacidad de las personas en común, las personas cotidianamente, porque una parte de las personas, o sea, de su identidad es justamente el tema de la orientación sexual, sea heterosexual u homosexual. Y ese derecho de expresarse, parte de su identidad, implica también comportarse como tal públicamente. Entonces, ese dato es importantísimo también, porque ese argumento de que sí, pero en la medida que sale en la vida privada, yo no me meto, ya, no es válido para este país tampoco. O sea, para este, yo creo que la sentencia es clarísima en el sentido de que todos y todas debemos exigir el respeto por las diferentes manifestaciones de la sexualidad y la orientación sexual también, ¿no? Entonces, yo creo que ese es otro apunte también de la sentencia, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos utilizar una sentencia como esta en nuestro cotidiano? Porque nos enfrentamos a un poder judicial que, bueno, para mí por lo menos, no tengo empacho en afirmarlo, es un poder judicial lesbofóbico, ¿no? Que manda pericias para demostrar la relación entre ser lesbiana y ser criminal y cosas por el estilo. Entonces, con jueces de este tipo, con un congreso que se opone a, o que ha declinado en su obligación de sancionar todo tipo de discriminación, ¿cómo sentencias como esta pueden ser utilizadas por las personas que nos están viendo? En primer lugar, son criterios que se colocan, que deberíamos de ver de diferentes espacios, cómo introducirlos en las diferentes normas que de alguna manera nos rigen, ¿no? O sea, no podría ser que salga una ley, por ejemplo, contra el tema de la discriminación sin identificar puntos que están recogidos aquí. O el tema de, por ejemplo, el plan de igualdad de género, ¿no? Que teóricamente ya en estos días la ministra de la mujer ha presentado ante los sectores y que teóricamente va a ser presentado ya al Consejo de Ministros, ¿no? Es un plan que debería incorporar con claridad y que no, que suceda como el tema del plan nacional contra la violencia hacia la mujer que habla de una parte de homofobia pero no desarrolla ningún tipo de acción, ¿no? Entonces, digamos, son diferentes niveles y ya a nivel de lo que significan las municipalidades, las ordenanzas, o sea, todo de alguna manera tendría que adecuarse o tendríamos que exigir que se adecúe a este marco. Lo otro es que frente a una violación de los derechos, uno, digamos, dependiendo del caso, identificando cuál es el mecanismo que se pueda actuar, o sea, ya sea una denuncia ante indecópisis, que es ante una discriminación en un servicio público, ¿no? Una acción de amparo que es frente a una discriminación y violación de derechos fundamentales, ¿no? Poder argumentar esto de aquí, ¿no? Lo otro es más bien reactivo, o sea, poder de alguna manera difundir esto de aquí, que me parece importantísimo en términos fundamentalmente, bueno, los temas que hemos señalado, pero además todo lo que significa el tema de interés superior del niño, o sea, una de las cosas que cuando uno estudia el caso y un poco los antecedentes se da cuenta es de qué parte de la currícula escolar debería adecuarse también, o sea, parte de los derechos de los niños a la educación, es justamente una educación también que respete las diferencias que sea en la diversidad, y por ejemplo, eso no pasa en este país donde hay toda una estructura curricular fundamentalmente heteronormativa, o sea, digamos, no tengo como pautas A, B, C, D, porque más bien lo que considero es que los criterios que están aquí recogidos dan pie más bien a transversalizarlos en los diferentes espacios que tenemos, diferentes niveles de norma y actuación jurídica y política que nos permita ir adelantando y de alguna manera modificando la situación de discriminación que vive el país. ¿Y cómo un caso de discriminación, de violencia, de violación de algún derecho que agota todas las vías en el país y que no es resuelto favorablemente, puede llegar a una sentencia de este tipo, digamos, con criterios aplicables a toda la región? ¿Cómo un caso pasa? ¿De la esfera nacional? O sea, efectivamente, como señalas, para poder ir a un sistema internacional de protección de derechos humanos tiene que haber la conclusión del proceso interno, fundamentalmente, y ahí, por ejemplo, en el marco de la OEA está la Comisión Interamericana, que además es importantísimo señalar que desde el año pasado, y eso tiene que ver con un trabajo ardo desde el movimiento LGTBI, no solamente han habido resoluciones anuales proscribiendo la discriminación por la intención sexual y el género... Firmadas por el Perú, además. Sí, firmadas por el Perú, sino que además el año pasado se ha creado una unidad para los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexo, así es, se denomina esta unidad, que está a cargo del doctor Madrigal, donde además tiene como dos puntos de agenda, ¿no? Uno es ver cómo es que se aceleran los procesos, las peticiones, las denuncias que se han presentado en las investigaciones que tienen ellos para poder declararse admisible, y ahí hay un plazo hasta el 30 de junio, si es que no me equivoco, y en segundo lugar van a realizar un informe hemisférico de la situación a nivel de la región, lo que es importantísimo, ¿no? Entonces, ahí hay un primer punto, es la conciencia de la violación de derechos, digamos, en una sociedad tan homofóbica, transfóbica, desbofóbica, muchas veces no hay conciencia de que se han violado los derechos y que es importante seguir la denuncia hasta el final, indignarse y seguir la denuncia, ¿no? Y después utilizar los mecanismos que existen para, de alguna manera, no solamente crear precedentes, sino que también hay un nivel de reparación, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, es un caso dramático, el caso se inicia en el año 2003, cuando las niñas tenían 4, 5 y 9 años, eran niñas que nunca se habían separado de la mamá, que durante el proceso decían que querían estar con la mamá, o sea, querían que los papás se reconciliaran y en todo caso, si es que no era posible irse con la mamá, sin embargo, desde ese momento fueron separadas. A estas alturas, después de 9 años de proceso, digamos, no tiene ningún sentido, o sea, de 4 años ahora tienen 13, de 5 tienen 14 y ya la otra es mucho mayor, digamos, un nivel de reparación, ¿cómo se repara? A ver, 10 años de haber, no haber podido estar con tus hijos, de hijas y todo lo que significa ese proceso, ¿no? Entonces, sin embargo, es un precedente importante, hay un nivel de reparación económica, digamos, pero además se coloca la obligación para el Estado chileno de capacitar a los funcionarios y concretamente a los funcionarios judiciales. Y además, veía también, bueno, el acto público de reconocimiento y brindar atención médica y psicológica o psiquiátrica, gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, ¿no? Cuando se presenten casos de ese tipo que en el Perú aún es un pendiente, creo yo. Sí, aquí en el Perú, o sea, hay otro caso, ¿no? Hay un caso que se ha presentado el año pasado, el caso... Olivera versus supermercados peruanos. Supermercados peruanos, efectivamente, y ahí es bien interesante en el análisis que se realiza de la actuación de Indecopy, ¿ya? ¿Cómo es que...? Para que nuestros televidentes recuerden, en el año 2004, justo en el año que se presentó este caso, una pareja gay fue discriminada en el supermercado Santa Isabel, que es parte ahora de supermercados peruanos, que es dueño de Viván, La Plaza B, etc. El supermercado lo que decía era que ellos no estaban discriminando, que lo que estaban era protegiendo el interés superior de los niños que estaban en esta cafetería y que no podían ver a una pareja de gays besándose. Sí. Y el caso ahora está en su instancia. La petición se ha... o sea, se llegó hasta la Corte Suprema, digamos, también han pasado ya... Siete años. Sí, más... sí, siete años, casi ocho ya, en agosto, ¿ya? Y se ha presentado la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque efectivamente hay varios derechos vulnerados, ¿ya? Pero además, cuando uno hace el análisis de la actuación de Indecopy, se da cuenta cuál es el diferente estándar de exigencia aprobatoria que tiene para los casos de discriminación racial versus los casos de discriminación por orientación sexual y cómo es casi imposible en este país para Indecopy, ¿ya? probar una situación de discriminación por orientación sexual. Recuerdo que Indecopy casi casi lo que pedía era que... si querías probar que hayas sido discriminado por ser gay y lesbiana otra vez, tenías que andar con tu cámara de video a todas partes para probar. O sea, nuestras vidas tienen que ser casi un talk show para demostrar que ha habido discriminación. Muchas gracias, Janet, por acompañarnos. Desde DEMUS tienen una página web que es www.demos.org.pe y acá en la mula les recordamos, hay un proceso de prepaso en la evaluación de los casos que se presenten a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, que los casos que entran hasta el 30 de junio de este año van a ser evaluados en seis meses, que es un plazo realmente corto en relación a el promedio de dos años que usualmente demora este proceso. Así que, si has desarrollado algún caso de denuncia por discriminación por orientación sexual en este país y el caso lamentablemente no ha fallado a tu favor en todas las instancias nacionales, a la Comisión, porque apropiarnos del derecho y utilizar el derecho como campo de batalla creo que es lo que nos corresponde ahora a lesbianas, travestis, gays y bisexuales. Yo soy Gio Infante, esto ha sido Conducta Impropia, y pueden revisar esta y las ediciones anteriores del programa en conductaimpropia.lamula.pe Conmigo será hasta la próxima semana, el próximo martes a las 10 de la noche. Muchas gracias y hasta luego.